Acuario se convierte en tu amigo, en tu aliado, para que tú seas entonces el protagonista y nosotros nos encargamos de que tu sueño se haga realidad de obtener, de adquirir una vivienda porque es el sueño de cada ser humano. Celebrando este primer año, un año cumplido de esfuerzo, trabajo, desafíos, un mercado, un negocio donde tenemos que vencer muchos obstáculos, pero gracias al Señor ha sido un año muy interesante. Ponemos en tus manos este río, para que sea de bendición para todos nosotros, que la unidad entre nosotros sea visible, la armonía y el buen compañerismo. Le bendecimos en el nombre de Dios. Así que Acuario llegó para unificar el mundo inmobiliario, para que ustedes sepan que debemos de no ser una sola familia. Esa es la visión de Acuario, que ha llegado para quedarse en el mercado con una marca, ser reconocida a nivel nacional e internacional. Que nos debemos a la lealtad, a la honestidad y al trabajo en equipo y que es imposible llegar si no nos alianos. Es imposible llegar si no nos respetamos y si no valoramos el trabajo de cada uno. Pero que debemos seguir, debemos trabajar, debemos avanzar, porque para eso nos mandó Dios a este mundo, para ser útil a la sociedad. Acuario ha logrado mucho en su primer año, más de 500 propiedades directas captadas, eso ha logrado Acuario. Más de 50 inmobiliarias aliadas con nosotros, a nivel nacional e internacional. Acuario ha logrado cerrar ventas importantes. Ciudad de Policía. Adolescente. 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 Gracias por ver el video.